SIGSI GUARICO NOTICIAS El noticiero de la revolución irreversible ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de tu noticiero SIGSI GUARICO NOTICIAS El noticiero de la revolución irreversible El día de hoy nos encontramos muy felices por este nuevo año 2015 Año victorioso para el pueblo venezolano Esperamos que todos ustedes hayan tenido una feliz navidad Un feliz año y que este 2015 esté lleno de bendiciones, prosperidad y alegría para todos ustedes De esta forma damos inicio a las informaciones más relevantes hasta el momento en el estado huarico SIGSI GUARICO NOTICIAS La Fuerza Armada Nacional Bolivariana atendió el llamado del presidente Nicolás Maduro De profundizar el trabajo de seguridad y defensa del pueblo y asegurar la paz en el estado Manifestaron su apego a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y expresaron que no dejarán de ser fieles al cumplimiento de la misma Y dejarán de atender las necesidades del pueblo socialista Estamos todos convencidos de la necesidad de dar cumplimiento a lo que contempla nuestra Carta Magna Y a construir un país de paz, de felicidad, de armonía Donde reine el esfuerzo y el trabajo como ente de garantía del desarrollo de nuestro pueblo Asimismo, aseguraron que no cesan la lucha contra el contrabando y la guerra económica que vive el país La Región Estrategia de Defensa Integral de los Llanos ha luchado en forma muy eficiente Contra lo que es el contrabando de extracción Aumentando la fiscalización, la retención de los estados centrales y el bloqueo de los estados fronterizos Asimismo, no hemos descuidado nuestra defensa militar Ya que continuamos patrullando nuestros ríos internacionales que son fronteras Y también hemos actuado contundentemente contra el narcotráfico internacional Logrando grandes éxitos que le aseguran a nuestra nación su respeto internacional Su respeto a su soberanía Y que aprendan que nuestro país no puede ser vulnerado por el quien quiera De igual forma, la Fuerza Armada sigue trabajando con las bases de misiones y la Unión Cívico-Militar Manifestando su compromiso con el país de seguir luchando por la independencia de la patria Gracias a los militantes desplegados en las comunidades y misiones del Estado Bolivariano de Huarico La consolidación de la juventud se convirtió en un gran logro de la JPSUB durante el año 2014 Este es uno de los estados con mayor profundización juvenil política que existe en Venezuela Donde tenemos el equipo estatal totalmente fortalecido, coherente Que integran 16 personas, nuestros 15 equipos municipales, los 39 equipos parroquiales Y a su vez tenemos los 431 jóvenes por UBCHE De esta forma los jóvenes venezolanos se hacen notar en el Registro Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral en el Estado tiene 503.048 electores De la cual 222.881 son jóvenes Pero de esos 222.881 electores, 121.303 jóvenes están inscritos en la fila de la revolución En el Partido Socialista Unido de Venezuela Esto nos da casi el 47.8% de los jóvenes inscritos en el Estado Huarico militan en la fila de la revolución Los jóvenes del PSUB se encuentran desplegados en la entidad y no cesan su trabajo En pro de la revolución bolivariana En otro orden de ideas, la oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Fue modernizada para brindar de esta forma un mejor servicio al poder popular Acá pueden sacar la licencia de conducir, los trámites de vehículos para el registro automotor El cambio de placas y todos aquellos servicios de reclamos que tengan los usuarios Por alguna u otra razón que haya tenido con el Instituto de Transporte Terrestre Ahora las personas podrán tramitar sin complicaciones el registro automotor Licencia de conducir, cambio de placas y más Logro importante en la revolución ya que de esta manera nos podemos nosotros Sentirnos orgullosos de que ya contamos en nuestro municipio con esta importante solución Como lo es el trámite de las documentaciones que a bien tenemos todos los que hacemos vida En que usamos vehículos automotores, bien sea motos, bien sea vehículos automotrices, cuatro ruedas, gandolas, etc. Ya que en tiempo pasado tendríamos que trasladarnos a municipios acá mismo en el estado Pero que de una u otra forma se nos hacían un poco engorrosos los trámites Ya que estaban a más de una hora los municipios adyacentes Una vez más queda demostrado el trabajo del gobierno bolivariano a favor del pueblo soberano Omar Ruiz Manzanares, secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana del Estado Bolivariano de Huarico Informó en ruedas de prensa que se encuentran desplegados en toda la entidad llanera Funcionarios de distintos cuerpos de seguridad para el buen resguardo del pueblo Funcionarios de distintos cuerpos de seguridad se encuentran extendidos en todo el estado huarico Para así velar por la seguridad de los huariqueños en estas navidades 2014 El operativo Navidad Segura 2014 Los accidentes de tránsito, como lo dijo nuestra ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz El Estado Huarico ha dado una disminución importante del 40% con respecto al año anterior Nos queda esta fecha del 31 y primero La Policía Nacional de Tránsito desplegada en todo el territorio Apoyada por la Policía Regional y todos los órganos de seguridad ciudadana Este despliegue es parte del operativo Navidades Felices, Navidades Seguras Pero el estado huarico ha mantenido la tranquilidad en lo que ha sido el 2014 Un 2014 que prácticamente lo iniciamos con estas guarimbas a nivel nacional Donde a pesar de registrar 149 manifestaciones Todas logramos que terminaran pacífica sin ningún saldo negativo El gobierno bolivariano del estado huarico entregó juguetes a niñas y niños del Hospital San Juanero Israel Ranuares Balsa Y a las bases de misiones que se construyen en el país Fueron entregados más de 6.000 obsequios Los cuales llenaron de alegría a los niños y niñas de la entidad llanera ¿Qué te regalaron hoy? Una pintura ¿Y cómo te sientes? ¿Estás feliz? Sí ¿Y con quién vas a jugar? Con mi muñeca y mi hermana Daniel, ¿y qué recibiste hoy? Un tablito y un amigo ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Con quién vas a jugar con eso? Estoy Las madres de los niños expresaron su gratitud por el obsequio entregado a sus pequeños Sé lo importante que es para un niño Recibir un regalo, no importa que sea caro, no importa que sea barato Lo importante es el detalle Entonces, en nombre de mi hijo les agradezco Que ustedes hayan venido y que hayan tenido esa labor social La entrega de regalos fue impulsada por la misión Niño Jesús Creada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías Como parte de la solidaridad y amor hacia el pueblo soberano El transporte revolucionario del Estado, mejor conocido como Bus Guarico Habilitó 25 unidades para que no cesen su trabajo en pro del pueblo guariqueño Las 25 unidades deberán trabajar de lunes a domingo en horario corrido de 6 de la mañana a 9 de la noche Esta empresa socialista ha activado el plan Navidad movilizada Este plan tiene dentro de las metas inmediatas Activar 5 rutas los fines de semana Las cuales van a estar dispuestas para todo el gentilicio del municipio Rocio Nieve Y estaremos movilizando aproximadamente en esta fecha decembrina 150.000 personas Eso es un logro que hoy felicitamos, que es plausible y que lo cristalizamos Solo posible en revoluciones reversibles Los jóvenes felices porque nos podemos desplazar libremente con buses de confort Y que hoy los fines de semana, por ejemplo, cuando estamos más congestionados Tenemos Bus Guarico a la disposición del pueblo guariqueño Cabe destacar que 5 rutas son las que se encuentran trabajando en la capital guariqueña Como parte del operativo Navidades Movilizadas 2014 En el terminal de pasajeros de San Juan de los Morros Más de 90.000 personas se movilizaron durante el mes de diciembre Esto se debe a dos factores importantes como lo es la incorporación de nuevas rutas Y por el adquisitivo de las personas que pasan por este terminal A otros muestrados a hacer sus compras tradicionales En efecto, hasta el momento nosotros hemos recibido 98.000 personas Que han pasado por este terminal en esta temporada de sembrinar En estas movilizaciones de pasajeros se ha producido un aumento significativo Del 30% en comparación con el año 2013 Es necesario pues que carguen la partida Cuando viajan con sus padres pueden cargar la partida de nacimiento No requieren permiso Cuando tienen que viajar con personas distintas al padre y a la madre Tienen que pasar por el Consejo Municipal de Derecho de Niños y Niños Adolescentes Para que la gente del Consejo de Protección de Niños y Niños Adolescentes Les extienda un permiso de viaje De esta forma llegamos al final de tu noticiero Cipsiguarico Noticias La invitación es para que no dejen de vernos Y síganos a través de nuestras redes sociales Arroba Cipsiguarico y Arroba Video Cipsiguar Quienes nos acompañó el día de hoy María Betania Morillo Chao, chao Cipsiguarico Noticias El noticiero de la reducción irreversible